Buenas, un saludo a todos. Hoy quiero compartir con ustedes algo que muchos encontrarán interesante y es que les voy a mostrar un conversor ADC, un conversor analógico digital que podemos conectar a Arduino o cualquier otro microcontrolador que es muy barato, que la clave creo que está ahí, por eso hago este video y nos permite ver señales muy pequeñas, mucho más fácil que con el conversor analógico digital por ejemplo que trae el Arduino. En este caso es un ADC 1115 que es un conversor de 16 bits y que como pueden ver aquí esta señal, la roja es del ADC 1115 y la otra, la azul, es la del Arduino y básicamente es una señal de 25 milivoltios pico a pico por eso se ve tan pequeña la del Arduino y tiene un offset de unos 30 milivoltios pico a pico pero lo interesante no es solo eso, sino que además este ADC tiene una PGA que es un amplificador de ganancia programable que se le puede poner en 1, en 2, en 4, en 8, en 16 y que además nos permite conectar a la entrada estos voltajes que tenemos aquí son básicamente hasta 6.144 voltios, con lo cual el rango que tenemos es mucho mayor aparte de que ya la resolución es mucho mayor porque estamos hablando de que este conversor de 16 bits nos permite ir hasta 65.535 y el conversor de 10 bits del Arduino simplemente son 10 bits y solo va hasta 1023 con lo cual la diferencia es bastante además de eso tenemos la PGA que como he dicho amplifica la señal entonces si antes les parecía que la diferencia era grande si se fijan esta es la señal que tenemos ahora pero si yo lo reprogramo, fíjense la diferencia, la magnitud como pueden ver ya la señal es muchísimo más grande que prácticamente deja a la del Arduino como una línea plana lo que voy a hacer ahora es aumentar a 100 milivoltios lo que voy a poner 100 milivoltios y esto es 50 milivoltios pico a pico le he puesto 100 y 60 que si se queda por 10 por debajo no pasa nada tampoco y le vamos a dar al ploter como pueden ver ya la señal esta es exageradamente grande en realidad no va a 65.535 porque el rango es más o menos sería la mitad de este, son 206 milivoltios creo no, un poco más son 256 milivoltios entonces si se fijan va hasta 32.000 que es la mitad de 65.000 porque la otra mitad es para valores negativos con lo cual puedo efectivamente leer valores negativos de hecho yo tenía conectado esto si se fijan ya el Arduino pues que ni lo vemos pero si yo quito esta señal vamos a quitar la señal del Arduino que es esta de aquí ok, y ahora quito el offset ok, ahora si se fijan la señal baja por debajo de 0 y esto porque es porque el conversor me lo permite ok, así que esas son dos ventajas importantes con respecto al ADC del Arduino pero bueno, voy a mostrarles un poco más a ver aquí tengo el datasheet del ADC del 1115 en principio los que venden por aliexpress y demás no sé si son, digamos, los verdaderos pero bueno, imitan al de Texas Instruments en cualquier caso si no son originales porque yo he visto que por ejemplo en sitios como Mouser que son sitios serios este conversor puede costar unos 4 euros y en aliexpress conseguimos con PCB y con los pasivos y demás y envío por menos de 3 con lo cual puede ser que no sea el real pero bueno nos da un buen resultado con respecto al ADC del Arduino como decía las características que tiene es que es un Delta Sigma va hasta 860 samples por segundo es más lento que el del Arduino ese es un punto, digamos, una desventaja tiene 4 entradas single-ended o 2 diferenciales y lleva un comparador programable además de la APGA que nos permite amplificar la señal ok esas son las características básicas se conecta por i2e y otra cosa que les quería mostrar son las principales diferencias bueno las ventajas y las desventajas son que el ADC 1115 tiene 16 bits con lo cual no solo tienes mucha más resolución sino además tienes un rango dinámico mayor porque además permite una entrada de hasta 6.144 voltios positivos y negativos con lo cual es decir, tenemos un rango de 12 voltios con una resolución de 16 bits luego tenemos dos entradas diferenciales ok, que podemos conectar las diferenciales es decir, que no tenemos que conectar una entrada y la otra masa podríamos por ejemplo medir la tensión que cae en un shunt ok, directamente con un relativo buen resultado o por ejemplo en un en un LED es decir, tenemos la tensión diferencial no necesitamos estar referenciados a masa luego podemos usarlo así porque tiene cuatro entradas que serían usar cada pareja como entradas diferenciales o usar las cuatro como o podemos mezclarlas podemos tener una diferencial y una y dos single ended luego tenemos la pg hasta 16 es decir, que multiplica por 16 la señal de entrada pero también por 8 por 4 por 2 y creo que nada más por 8 por 4 por 2 y por 1 lleva un comparador interno integrado que lo que hace es que podemos configurarlo para decirle si el valor del ADC sobrepasa este valor o pasa por debajo de este valor avísame tiene un pin que es el pin de alert que no sé si se ve por aquí pero bueno, uno de los pines es el pin marrón que lo podemos conectar a un pin digital entonces nos avisa cuando el valor se ha salido de un rango que nosotros le impongamos esa es la ventaja que tiene es que nosotros podemos hacer cualquier otra cosa con el arduino mientras que él está haciendo sus conversiones y cuando detecta que hay un cambio que a ti te importa porque tú se lo has configurado él te avisa y tú ya pues lees el valor ok otra ventaja importante es que es fácilmente reemplazable que quiere decir esto que a pesar de ser externo que puede verse como una desventaja también es una ventaja porque si yo lo quemo lo daño o lo que sea no daño todo mi arduino simplemente daño ese conversor ADC y puedo pues reemplazarlo de manera más barata o más fácil ok desventajas pues la desventaja principal es que requiere una inversión que son menos de 3 dólares por lo general depende de donde lo busquemos que es externo por lo momento hay que conectarlo que bueno está claro que tal y la otra desventaja importante es que es más lento es decir podemos ir hasta 860 samples por segundo en el mejor de los casos que es bastante más lento que el arduino pero bueno otra ventaja que no he comentado es la de que es un conversor delta sigma hay distintos tipos de conversores analógicos digitales y los delta sigma digamos que son los más especializados en señales pequeñas cuando necesitamos una calidad de la onda que estamos convirtiendo digamos que tenga menos ruido ya depende de cada conversor en sí pero por lo general los delta sigma se distinguen por tener una buena repetitividad y una buena calidad de las señales es decir siempre convierte igual entonces para cosas de precisión suelen usarse los delta sigma por eso también son más lentos ok y el del arduino creo que es debe ser un zar de seguramente sea un zar que es lo más común y más barato bueno como lo instalamos para usarlo es muy sencillo o hacemos nuestra librería que sepa que se la quiera hacer que se la haga si no vamos a sketch en el arduino vamos a manage libraries y aquí buscamos ads1 y ya nos salen dos librerías una de estas que es de adafruit y esta de nadaf matalon no lo he probado esta solo he instalado la de adafruit que simplemente le damos a install y ya se nos instala luego vamos a file examples y buscamos ads adafruit ads115 y aquí tenemos un ejemplo con un comparador configurándolo por ejemplo cuando son 3000 3 voltios perdón entonces cuando hace 3 voltios pues avisa o tenemos por ejemplo un ejemplo del uso diferencial ok y luego es importante que si usamos el ads115 tenemos que descomentar esto comentar este o quitarlo si queremos ok porque hay una versión que es de 12 bits y luego si vamos a cambiar la ganancia pues simplemente descomentamos la ganancia que queremos dos tercios nos permite ir hasta 6.144 voltios con una resolución de 0,18 es decir 187 micro voltios por cada bit ok por cada por cada cuenta y en el mejor de los casos es cuando ponemos la ganancia en 16 solo podemos ir hasta más menos 0 256 milivoltios ok pero nos da una resolución de 7 micro voltios esto no quiere decir que los 7 micro voltios lo vamos a ver perfecto como vieron antes la señal eso ya también depende de cómo esté conectado es decir señales muy pequeñas no las vamos a poder por ejemplo yo que sé 20 micro voltios no la vamos a ver bien si no si estamos conectados con cables así como ya lo he mostrado y demás y para eso necesitamos tener una buena alimentación etcétera etcétera que digamos no es el caso con el arduino pero bueno sí que nos va a dar una mejor resolución y y eso pues es importante que se tenga en cuenta pero que se tenga en cuenta que no va a ser perfecto porque obviamente pues con cables y demás nunca va a ser óptimo ok y nada bueno aquí tienen el ejemplo de cómo cómo hacer una lectura diferencial y lo mismo pues con la con la lectura singelende así que nada si quieren que explique más sobre el mundo de los conversores analógico digital que hay bastante información hay bastante que aprender sobre ellos porque hay una variedad de parámetros y cosas que hay que tener en cuenta impedancias de entrada no linealidad de los de los ADC y cosas por el estilo si veo que hay suficiente gente que lo dudo que le interese porque eso ya es un tema un poco más complejo déjenlo en los comentarios si tienen alguna duda déjenlos con los comentarios y y a lo mejor me animo a hacerlo así que nada denle manito arriba si les gusta el vídeo compartanlo aquello que les pueda gustar un saludo a todos y hasta la próxima gracias